Peter, ¿quieres dejar esa canción en paz? No la quitas desde que llegamos a casa. ¿Por qué, Luis? Es mi nueva afición favorita en el mundo. Luis, te lo voy a preguntar solo una vez. ¿Sabes o no sabes acerca del pájaro? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lo siento, Luis, lo siento. ¡Dúrmete de una vez y ya! Tengo una mamografía en la mañana. Tengo una mamografía en la mañana.